Una tarde de nostalgia Una tarde de amor Nuestros corazones vibran de emoción Aquí está Ana Cecilia del Perú Con amor Cuando te alejas tú de mí Me embarca el corazón No puedo vivir sin tu amor Me hacen falta tus caricias Cuando te alejas tú de mí Me embarca el corazón No puedo vivir sin tu amor Me hacen falta tus caricias Mis ojos lloran tu ausencia Al saber que te he pedido Ya no sé cuándo la soledad Cuántas batallas de sabor Cuando te alejas tú de mí Me embarca el corazón Me embarca el corazón No puedo vivir sin tu amor Me hacen falta tus caricias Mis ojos lloran tu ausencia Al saber que te he pedido Ya no sé cuándo la soledad Cuántas batallas de sabor Me hacen falta tus caricias de sabor Al saber que te he pedido Ya no sé cuándo la soledad Cuántas batallas de sabor Ya no sé cuándo la soledad Por tu ausencia quiero morir Solo quedan tus recuerdos Y la dulzura de tus besos Ya no soporto la soledad Por tu ausencia quiero morir Solo quedan tus recuerdos Y la dulzura de tus besos Se siente la emoción Damián, Olivar y esposa Edwin, Aguamán, Alvarado e hijos Por Esmeralda y Andros Sal, Sal, Salud Sal, Salud